Carlos mira, se está echando el mañanero que decir, señor mira o sea, vamos con Santiago yo pensé que íbamos conmigo es que dijo insoportable ya empezó a ver buenos días buenos días bueno, vamos con esa sección que se llama yo ya, yo nunca espero que sean muy sinceros Santiago Correal, por favor espere y cierro la puerta que estaba yendo a la culebra que la culebra oiga, tengo unas ganas de entrevistar la doña Verónica, ole está como un titi está que se cuelga de las paredes hay que llamarla bueno, a ver pero sigue teniendo mal gusto, Santiago sí, yo sé, eso sí, uno pudo con eso eso sí, pa' que eso sí pero mira, a ver, hombre sí, señor, buenos días, muy bien como está de moda ir borracho o amanecer borracho mejor, cierto, entonces hacer el amor que no se puede decir al aire, vamos a decirlo emborracharme en mi apartamento solo toda la madrugada cuando diga eso eso quiere decir hacer el amor ah, bueno es el amor ¿cómo es? emborracharme en el apartamento solo toda la noche y la madrugada ok maravilloso bueno ajá ¿qué pasó, Santiago? no, 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 no que está divertido, está chévere que le sale que le sale, pues obviamente ok, muy bien eso se ríe comencemos Mateo, ¿dónde estás? Mateo, señor Ramírez guardando silencio porque cuando los demás hablan a mí me gusta callar para poder escuchar hay que practicar el silencio no hay que interrumpir gracias así es, muy bien Mate gracias Mate gracias Caro por ese silencio tan inteligente Santiago, ahora se aprendemos ¿no? muy bien, comencemos sí, señor ¿alguna vez han participado de una borrachera y toda la noche en el apartamento pero con otras tres personas o más Santiago Correa yo, pues claro con mucho alobo es que al final como que se le cortó yo me asusté claro que si yo he participado en mi casa pues antes de cuarentena y entonces bueno, acá también porque los chinos pues se sientan a verla uno y eso en el público explíquenle a Mateo que lo entendió sí, yo creo que lo entendió pero déjelo déjelo déjelo, no importa déjelo que él ya vea vealo el que menos corre vuela listo listo, Santiago gracias por ello ya ahora escuche por favor, escuche vamos con Caro Agudelo y Mateo yo nunca jamás en la vida o sea, tanta gente no, no, mira realmente a mí me gusta practicar eso como solita ¿sabes? como no con tanta gente alrededor pues porque pues porque no o sea, realmente pues no pero sí, lo notamos ayer sí, tanta gente no, no, no realmente más de dos personas me parece multitud ok, muy bien Mateo Ramírez Mateo, te voy a repetir la pregunta para que el anciano entienda y diga ay, yo por qué respondí ay, yo por qué dije que sí ay, soy un pendejo no, eso nunca lo he hecho a ver, a ver, a ver Bobo, hombre concéntrese usted ha tomado licor en su apartamento toda la madrugada con tres personas o más Santiago, ¿entendió? ¿entendió Santiago? sí, yo creo que pues la verdad pues yo nunca yo voy rotando durante toda la noche porque así no va rindiendo la no va cocinando más yo no voy a desperdiciar en una sola clientela y pues todo no tiene que hablar de su negocio usted se va acomodando entonces comienzo de once a una de una a tres de tres a cinco y después remate de cinco a nueve que se le da una hora de garantía y después una hora de remate no, es que hora de garantía no, mire no, esto ya lo importante es que el cliente siempre tiene la razón la razón no, nunca la tiene Mateo, una pregunta ¿cómo es tu garantía? o sea, si un cliente te llama no, 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 no pues mire le voy a explicar cómo funciona si no queda satisfecho o satisfecha con el servicio yo tengo un primo que colabora entonces lo tengo de respaldo el respaldo el backup que llamamos Mateo tiene un taller de mecánica él se refiere a que el primo ayuda con la cosa de mecánica pues yo le apriendo las tuercas cuando necesite eso muy bien siguiente señor a ver recuerden que hacer el amor no se puede hacer el aire entonces toca decir emborracharse en el apartamento toda la noche tampoco debería ser que horror pero bueno a ver sigamos alguna vez ustedes mientras han estado tomando licor en su apartamento solos toda la noche han enviado un mensaje subido de tono pero a un número equivocado santiago el no entiendo correal yo nunca porque siempre acerto el mensaje ah claro eso va tele dirigido eso si si uno patinar ahí entonces ustedes se imaginan a santiago teniendo ese tipo de chat santiago como este pendejo por whatsapp además cuando dejo notas de voz me río así que horror bueno a ver siga 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 que susto me río así a las chicas que susto las chicas las chicas carajo yo nunca la verdad si eso llegara a pasar pues eso de estar tomando uno solo en el apartamento seguramente tendría una muy buena compañía conmigo misma entonces no tendría por qué andarle mandando mensajes a nadie entonces yo nunca ok claro hay que ser más bueno pero pues ya ya Mateo Ramírez me repite la pregunta por favor si señor gracias alguna vez mientras has estado tomando licor en tu noche solo o sea hacer el amor o sea con alguien si se está acompañado o puede estar solo pero chateando se ha equivocado de chat y ha enviado esas cosas hot o subió de tono a otra parte a otra persona jamás porque yo soy una persona completamente entregada y perfeccionista en mi trabajo si yo estoy haciendo algo lo hago con alma vida y sombrero eso lo hace con sombrero en serio claro sin sombrero es un peligro carolina no más detalles mira por favor la última ronda con sombrero o gorro piscinero es muy importante con boina no eso se cae boina 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 pero oh gorrito de restaurante también se lo pone y se protege este toche está loco a ver siga oh hermano qué vergüenza se le cayó que es esa ya por allá mira se está tragando un sapo hola que maltrata los animales se puso bravo tira el micrófono al piso mira ole ya ya qué pena es que tomé el micrófono y partí el computador ay no pues o sea como hermano esas cosas Jesús bendito se puso histérico en qué íbamos en la última ronda ya le dije el gorro de restaurante sí señor ya hablamos de eso la boina 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 sí la boina que es para un ladito ese se utiliza mucho sobre todo cuando quiere uno verse como estilizado pero que se pone para un ladito no se pone correctamente mira ya 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 entendimos trate de que no le quede mal puesto porque se le cae y pues no sirve nada ay no abuelo no abuelo es que pisa un gorro caído mire señor avance por dios avance mateo todo serio muy bien siguiente pregunta pues es que yo también estoy serio el único que se ríe es usted Santiago es que me estoy riendo por dentro Santiago entonces tiene que entender el humor a ver ay no siguiente muy bien ah siguiente bueno listo sí pues claro siguiente ah pensé que era que siguiente que seguía Mateo bueno alguna vez ustedes han estado con la ex o el ex de un amigo o amiga suya pero honestamente me refiero a estar en el apartamento tomando licor toda la noche o sea haciendo el amor alguna vez ha pasado Santiago Correal no sé cómo me va a preguntar eso hasta ahora chino responde a ver a ver hágale no más corto es el nombre ay qué horror qué susto además de ser amigo de Santiago y no qué vergüenza un segundo yo soy buen amigo yo soy buen amigo qué hijo yo soy noble y leal lo que pasa es que también bueno voy yo voy yo ya Santiago claro nunca le presenté a sus novios a Santiago no se abobó no se abobó a mí no me gustan los novios del abuelo no con a ver el ex de alguien más no la verdad no de alguien más no no yo nunca yo nunca con los ex de uno sí pero con los de otros no cochina Carolina ya 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 deje la bobada ya pase siguiente vamos con Carolina es como cuando cuando uno se cambia de casa pero vuelve y vuelve a vivir a la misma casa me ha pasado es que así le pasó es que así le pasó y vuelve a la misma casa es que eso me pasó y si de viajar a Australia vivía en el mismo sitio se me fue a Australia y regreso y la volvieron a recibir estoy en la misma casa sí Carolina aplica esa filosofía de vida a todos los aspectos de la vida a todos con el ex ay ya suélteme pues sí bueno eh Mateo Ramírez me repite la pregunta por favor otra vez Mateo yo lo entiendo yo entiendo al niño porque a uno se le olvidan las cosas Mate ¿alguna vez has estado tomando licor en el apartamento toda la noche con el ex o la ex de un amigo o amiga tuya? bueno aquí hay que hacer una aclaración importante primero a mí la porquería y reciclar de los demás no me gusta o sea como el sobro guácale pero si consignan ya es otra cosa porque ya sería una cuestión laboral no sería una cuestión de mero placer mero placer mero placer mero placer no Dios mío ahora sí peor 6.42 de la mañana en Colombia no más se acabó ya estoy yo te quiero escuchar el mañanero no más no más no más no más no más